¡Suscríbete al canal! 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 garo, por esta zona, como que salió el rey de los garos, entonces nos va a indicar que tenemos que ir al castillo de Icana, que de hecho es esa cosa gigante que está allá, y después tenemos que ir a la torre de piedra, allá, y que hay un templo, ah sí, curiosamente es eso, la supuesta torre de Babel, entonces, ah, pero antes de eso nos había dicho que tenemos que pasar por un pasadizo secreto, que está acá arriba, que es como un pozo, que de hecho puedo pasar, pero, 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 no, no, o sea, puedo pasar, pero me van a hacer falta unas cosas, así que, mejor me pongo la capucha del conejo, que estoy yendo muy lento, en serio, estoy yendo muy lento, ya vamos, y eso, prácticamente eso, que es un pasadizo secreto, para pasar por el castillo, y eso, no hay más, y esto, esto es como un manantial, no sé qué dice, no me pregunten, por favor, no, oh, y se parece a Mario, y el otro se parecía a Luigi, y tenía verde, y este tiene como poliquita roja, así como algo rojito ahí, y es del sol, y el otro de la luna, es como la sombra, y este es la, 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 oh, mensaje subliminal, ok, por cierto, si no aprendieron la canción de las tormentas, si no aprendieron la canción de las tormentas, esta maldición que está en el suelo los va a matar, a menos que salgan, o el fantasma les va a aparecer y les va a pegar, así que deberían tocar la canción de las tormentas, que no me acuerdo como era, ah, no, de las tormentas era, o no, ah, sí, sí, era la canción de las tormentas, pensé que era la canción del tiempo, o sea, de la canción del sol, pensé que era ocarina, ok, 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 what, qué, qué es esa canción, bueno, hemos traído lluvia, y el fantasma, no sé qué onda, pero desaparece, ok, interesante, a ver, y ahora, oh, y ahora hay agua, y ahora como que la cajita musical, ah, esta cosa, está funcionando, tan tan tan, ¿saben que esta canción es de Mario 64? Sí, tan tan, tan tan tan, tan tan, no sé por qué, pero la canción mata a los zombies, momias, nada lo mismo el nombre, están evolucionando, corre lo siento pero tenía que poner eso, tenía que poner eso mira se ve como talla ahí abajito, que curioso si yo sé que soy horrible cantando y que no les gusta como canto pero a mí me gusta cantar, no me culpen a mí es algo super natural ya ya chistoso y bueno si técnicamente la puerta estaba cerrado por los zombies y ahora que ya no hay, bueno pues ya no está cerrado, eso es obvio ya pues, si ya no me importa ya chavo, me puedo ir ah mira, él me está hablando del templo, él me está hablando del templo ah, que tengo que ir antes con el rey, ok el rey, ok, ok, eso sí que rimó y acabé de decirte no, ok así que voy a dejar de decir ok, ok, ok ya, ya mucho ok ay, córrele ah, por cierto, lo que tenemos que hacer aquí es no, ah sí, la niña por cualquier lugar que nos vayamos a ir no nos vamos a acercar ni un poco de ella y ya va a saber que estamos ahí y nos va a, se va a esconder caraculía así que vamos a poner una bomba acá porque queremos explotar su casa porque somos malos y, y bueno, sale la niña ¿qué se puede decir? ah, sí y hay que darse la vuelta porque si no, no eso sí, no me acuerdo ahí está la niña hola, niña ay, entré a tu casa ay ah, la casa de la caja musical ah, saben que si los pilla esa cosa o sea, si se acerca mucho a la niña como que va corriendo a su casa y ustedes no se pueden mover ¡hijos de...! gente, tienen dos opciones la primera, atacarlo si lo atacan, viene la niñita y le va a decir ¡no, no lo ataques! va a ver, hay una razón por la que no hay que atacarlo así que como vemos que este zombie tiene algo de humano vamos a tocar la canción de la curación porque parece que tiene una maldición y acabo de hacer otra rima raro ok, ¿cómo es la canción? sí, tengo que tocar la canción de Saria para acordarme lo siento, pero tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacer otra rima tienes que hacerlo ok Ah, mira una máscara Y hemos conseguido otra máscara Y esta vez la máscara Ok, ya Ya, esta máscara es súper necesaria Para pasar al pozo Si no la tienen, no pueden pasar Técnicamente eso Es que no pueden Hay una razón por la que no pueden Y lo veremos después Ok Y ok, ya estamos en esto Ya hicimos esto Y eso, y lo otro Y activé La estatua del búho Ya hice eso Que quería hacer ese poquito Antes de ir al Antes de ir al castillo Dicana Quiero hacer una cosa más En el cementerio Y ya iríamos definitivamente Hacia el castillo Dicana Al pozo Y lo que seguiría, ¿no? Y de ahí vendría Lo más interesante De este Let's play Por así decirlo Vendría lo más interesante Hola, ahí llevo Espona No, no, no Ay, hijo puta No, no, no Sale Puta madre En serio En serio En serio Ya, vamos Ok Entonces yo voy a tocar de nuevo La canción del doble tiempo Para que se haga de noche Del tercer día Noche del último día 12 horas restantes Ok, tenemos Sí 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 Tenemos solamente 12 horas divertidas Así que aprovechémoslas Acá está Me demoré mucho en pensar Lo sé Pero bueno ¿Dónde están? Aquí están Hola Hola Abranme la Tumba Como que se me olvida La palabra y siempre Me quedo pensando Que es grave Que era grave Es tumba Es tumba Es tumba 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 Simplemente Tumba Ya Ok Hola Dampe No te vemos Desde el Ocarina of Time Ah, sí Para que nos siga Tienen que Targetear Ay, esto es demasiado estúpido Pero tienen que Targetear Ah, parece que no sé Qué cosa Sí Perfecto Ya va una Espérate Acá Acá hay otra Dampe Dampe Ven acá Ven acá Ven acá chiquitín Ven aquí Ven Ven Venga Ven Esto va a tomar tiempo Cámara rápida Oh, qué curioso Van dos Dos al Dos al hilo Dos al hilo No, no Dampe 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 Ay, verdad que venía una mano 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 Menos mal Me acordé Ah, sí Era de suponerse Ven aquí Ven aquí Ven 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 Ah, sí Tenemos que subirlo a la plataforma Ya Ahora Ahora Es hora de subir Dale Ay, sube Ay, sube Sube ¿Y ahora qué se hace? Ay, no me jodas No me jodas No me jodas Ay, cómo he llegado arriba Ah, que no me jodas No me jodas Es para allá ¿Qué? 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 Ay, no me dejes que tengo que volver a Carval Chúvenla Ah Dampe Ven Llevamos diez minutos aquí Parece Sí 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 Sí, 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 sí Uh Ok, me queda el último Está allá Ya, ven Tírate Suicida Ya, ven para acá No, pero Dampe Este es el último Definitivamente Ya probé los anteriores Y no eran Así que Este debería ser Sí o sí Ven aquí Dampe Dampe Ven Dampe No Ven Ven Eso 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 Ah, sí There is a Strange Uh Lalalalala Ajá Aquí estaba Ah Y aparece Y aparece un Fantasma De hecho No me Si no me equivoco La mejor opción Era tirarle flechazos De fuego ¿Dónde coño estás? No Perfecto ¿Dónde coño estás? Ah Ven aquí Toma Creo que me quedan Dos golpes más De hecho No es bueno Andar gastando Flechas de fuego Pero Es la mejor opción Opción Para derrotarlo Más rápido Es la mejor Si no me equivoco Ya este es el último Ajá Lo sabía Interesante Y ok Vamos a tomar Este lindo Poe Ok Ven aquí Y con esto Hemos conseguido Un gran Poe No de esos Gorditos Que parecen Caquitas No Esos No Y ok Vamos a abrir Esto Que es 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 Una botella Así es Gente Hemos venido Aquí Por una Puta Botella Hemos venido Por una Botella Hemos venido Por una Botella Es en serio Bien chicos Hasta aquí Llega El capítulo De The Legend of Zelda Majora's Mask Este fue el capítulo Número 17 Ah si Ya nos queda Súper poco Y vamos conseguir Otra botella Solamente nos queda La última Que es un poco Larga Para conseguir La botella El procedimiento Es muy largo Pero de todas Formas Lo haremos En fin Yo Ahorita Voy a Ah si En el próximo episodio Vamos a ir al pozo Y vamos a ir al castillo De Icana Y nos vamos a divertir Mucho Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time